En menos de un año va rumbo a los 10.000 seguidores en TikTok. HX nos cuenta sus secretos de cómo ha logrado aumentar en seguidores con un contenido exclusivo de Fortnite. Además tiene unas fuertes palabras contra sus haters. Aquí un adelanto de lo que vas a estar viendo en esta entrevista. ¿Y qué tú crees de los haters? Mucha gente falsa, ¿verdad? Y por culpa mía le tumbaron una cuenta. ¿Cómo tú encontraste tu fórmula? No, eso es el grano a lo que vienes a hacer. ¿Estás mencionando nombre aquí? Sí, está fantasmeando contigo. Sí, está ahí tirando hate como loquito. ¿Qué es la que hay? ¿Me siento bien? Todo bien, adiós. Mira, me tocó jugar contigo. Qué casualidad. Es de la vida, bro. Me lleva la skin que te representa. Es un clásico mío, la skin de la iris. Oye, voy a aprovechar para hacerte una preguntita, hacerte una pequeña entrevista que tú crees. Mira, pero primero, ¿dónde caemos? Marca tú. ¿Por qué esta skin es tu favorita? La skin favorita mía, no es favorita mía, pero mis seguidores hicieron que fuera mi favorita en el área de los videos. ¿Qué hicieron que fuera tu favorita? Sí, porque ya antes hacía vida con cualquier skin, pero la gente decía que le gustaba más con mi skin. Y pues por eso fue que me decidí con esta skin. Ya llevo un par de tiempo con ella. O sea, ya ellos decidieron que esta es tu skin. Me acuerdo del seguidor, se llama Claudio, que es uno de los que me sigue desde hace tiempo ya. Y ya. Y me quedaba mejor esa skin. Ok, veo que en TikTok le estás metiendo bien duro. Tiene un montón de seguidores ya, mano. Me alegra un montón. ¿Por cuántos vas ya? Gracias. Voy por los 8500 por ahí. Vamos por los 9000 ya mismo. Duro. Esto no es fulanito de tal. Este es HX. HX, baby, que le estás metiendo bien sólido. Oye, cuéntame un poco qué fue lo que pasó en el torneo, que nunca entendí bien qué pasó contigo y con Conti, que tuvieron un pequeño problema de comunicación. Porque, pues yo, no podía hablarlo. Ajá, ok. Y pues, empezamos bien. Ajá. Pero al final, como que no tuvimos esa comunicación que hizo que conectáramos mejor en la partida para poder ver las rotaciones. Y el coqui mío estaba sonando de fondo. Se escuchaba un coqui. Sí, un coqui. ¿Y Conti estaba molesto por eso? No estaba molesto, estaba riendo. Y salió en la entrevista con Bowser. Ah, pero la pasaron bien. Sí, estuvo bueno. Eso es lo que importa. La idea era ganar, pero, pues, estuvo bueno, estuvo bueno. Siempre, siempre, siempre la idea es ganar, pero... Pero había gente buena, mano. Había gente buena, en verdad. Sí, había gente buena, había gente buena. Se colaron dos o tres ahí, que tú sabes. Que le meten más al mambo. Y había gente que también era muy sospechosa. Sí, ¿tú dices? Sí, había gente sospechosa. Tenían este, como que, ayudita ahí. Pero, bueno, no, hombre. Tenían ayudita. De verdad, ¿tú crees? Me han dicho que hay gente sospechosa. Vamos a ver si para el otro torneo ponemos una regla de... Ah, pero usted eso no se puede controlar. No, se lo puede controlar. Mira, pero HX. Ah, sí, es un tipo. Vamos, vamos a carle, vamos a carle. Vamos a carle. Es el bounty. Vamos a carle de una. Hablando de bounty, esto me recuerda, cuando yo fui el bounty en el torneo. Ah, ¿verdad? ¿Tú fuiste bounty? ¿Cómo se sintió ser bounty en el torneo? Pues, una presión demasiado fuerte porque mi equipo me estaba intentando ayudar porque, pues, literalmente, cada vez que íbamos a una persona, pues, no sabía si ven nada más que por mí. Ya. Pues, teníamos que escondernos toda la partida, literalmente. Ya, lo escondí, jugar escondido. Esa es la mala. Y en Twitch me estaban haciendo campero, pero, pues, como no había puntos por kill, pues, teníamos que ir campero también un poquito. Claro, claro. Eh, mira, te tengo una preguntita un poquito más caliente. No te molesta. Vamos a hacer algo, vamos a hacer algo. Mira, vamos a hacerte una preguntita. Entonces, si tú te haces una kill, me puedes esquipear una pregunta. O sea, puedes optar por no contestarla. ¿Qué te parece? Ok, dale. Pero si no haces ninguna kill, pues, tienes que contestar todas las que te hagas. Dale. Oye, ¿qué tú tienes que decirle a esos impostores? Que he visto que hay por los impostores tuyos por ahí por TikTok, ni que es JHX o HXPR slash 00110, cosas así. Hay mucha gente falsa, ¿verdad? Y yo, esa gente, pues, se cree que me afectan, ¿no? Gente, me dan contenido. ¡Ihhh! Porque con esos videítos, yo como par de vistas, porque en verdad se le agradece que hayan impostor en TikTok últimamente. O sea, tú le das las gracias a los impostores que se hacen pasar por ti. Yo le das las gracias, sí. Echo, ¿qué? Mira, mira, mira. Es lo que me molesta algo, y es que digan que son los originales. Dicen que son los originales, cuando yo les escribo desde mi cuenta principal, dirán, tú no eres el original, yo soy el original, me eliminan los mensajes. ¿Pero no será gente que tiene problemas, que se cree en la película, de que son tú? No sé, en verdad, yo siento que tienen problemas mentales algunos, yo creo. Ya. HX, ¿qué tú crees de los haters? Ya he visto por ahí que parles haters. De los haters, sí. Ahí vale, ahí vale. Famosísimo Phantom en mi cuenta. ¿Cómo? ¿Quién? Espérate, espérate. ¿Tú estás mencionando nombre aquí? Ah, sí, Babyl Phantom. Sí, está fantasmeando contigo. Sí, está ahí tirando. Es como loquito. Por culpa a mí le tumbaron una cuenta. Y está gustando que le tumbe también la de YouTube. Él tiene cuenta de YouTube también y se puso a chaval contigo. Ah, pues eso está calientito entonces. Yo pensaba que ya los haters se habían calmado. Nah, ya tienen más. Pero eso, eso es bueno, eso es bueno. Eso significa que están hablando de ti, así que significa que te estás exponiendo. Estás llegando, estás llegando. Estás llegando, eso es poco a poco. Y hablando de visitas, ¿cómo tú encontraste esa fórmula? O sea, porque tú tienes una forma bien característica de hacer tus videos. Como que llevo un video y ya sé que eres tú. ¿Cómo tú encontraste tu fórmula? Eh, lo mío es llamar la atención de las personas. O sea, de los que están viendo la página. Ajá. Pues eso es lo mío, es llamar la atención de una. O sea, yo no soy esa gente que empieza saludando. Ah, hola, ¿cómo están? No sé, es el gran, a lo que vienes a hacer. Chévere, chévere. Es lo mejor, es lo mejor. Sí, sí. O sea, añaden mucho texto al intro, pues... No estará aburrida. Sí, se van ahí. Si yo digo lo que voy a hacer, lo digo ya. Rapidito. Si quieren código o tips, me pueden escribir por Instagram. Que están respondiendo mensajes de todos mis seguidores. La apucha, la apucha. Vale, vale. Voy, voy, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Muertos, vamos. Felísimo, bro. ¿Y cuál es tu objetivo, tu propósito? Choche, que avisa que hay gente. Voy, pella, voy, pella. ¿Viste a pelear eso? Ahí, míralo, veo. Mira, le metí un snipe. ¿Tu propósito como creador de contenido, como youtuber, como streamer? Inspirar a otras personas. Inspirar a otras personas y ser uno de los mejores creadores de contenido de Puerto Rico y del mundo entero de aquí, ¿verdad? En la industria de TikTok y de Fortnite y todos los contenidos. O sea, tú quieres ser uno de los grandes, pero ¿de Puerto Rico o, papi, del mundo entero? Del mundo entero, de los mejores. Duro, duro. Lo vas a lograr, lo vas a lograr. Tú eres bien consistente, mano. Gracias. No, mano, la sale. Yo dije, esta la ganamos. No. Hace una preguntita después que matemos a esta gente, porque vamos a dejar tensión aquí en el ambiente. Ah, que hay otro más. Buena. Buena. Fuera, no. Buena. Tú crees, HX Gaming, tú crees que en Puerto Rico hay talento suficiente en cuanto a jugar videojuegos y crear contenido de esos videojuegos. Sí, hay mucho. Hay talento, hay talento. ¿Y tú crees que hay talento como que para hacer contenido que pueda atraer a la gente de otros países? Sí. Sí. El mismo Esquimalito ahora mismo está nominado en los SESLAND de Grecia. ¿Cómo va a ser? No me había enterado de eso. Sí, está nominado. ¿Y? Hay gente como esa. Había pensado que se iba a poner más caliente. Yo dije, ahora viene HX y dice, no, aquí en Puerto Rico no hay nadie que... Se fue buena la pregunta. Se fue buena. Hay un, hay un bizcochito aquí. ¡Mira, enojo, el cajo! ¡Mira! ¡Mira, que pillo! ¡Que pillo! ¡Tiene otro allá al frente! Me lo maté, me lo maté. ¡Vamos, HX! Oye, que pillo fino este tipo, mano. ¿Tú crees? Mira, porque he escuchado mucha gente diciendo, ah, que como que crecer en ti. TikTok no es tan importante. ¿Pero tú crees que sí sea bien importante crecer en TikTok? Yo creo que es importante. ¿Sí? Más que en otras plataformas. Mira, TikTok, si tú eres bastante, ¿verdad? Por así decirle, reconocido. Ajá. O sea, vas a tener muchas oportunidades. ¿En TikTok? Ya sea para colaborar con gente de otros países o gente famosa. ¿En TikTok nada más? Sí, en TikTok. No, también en otras plataformas como YouTube, Twitch. Pero hay algo de Twitch que algo un poquito más, y es que es más difícil. Es que la gente te... Te encuentre. Te encuentre. Te encuentre. Esa es verdad. Porque en Twitch hay demasiados streamers. Esa es verdad. Y la gente busca los que más exportadores tienen. Y si tú tienes poco, pues nadie te va a ver, ¿me entiendes? Pues ahí es que tú usas TikTok. ¿Para qué? Para promocionar. Para que te encuentren. Para que te encuentren. Eso es así. ¿Son códigos? Son códigos, gente. Son códigos. Tienes que ponerlos a traer. ¡Diablo, me lo bajé! Mío. Oco, la verdad es que está... Persona de aquí, un paso, un paso. No. Para nada, para nada. Es que tú no... Es que tú no haces buen contenido. Tú no tienes buena personalidad. Tú no sabes llamar la atención, tú no vas a hacer nadie. Tienes que llamar la atención, crear buen contenido y tener consistencia, que es muy importante. También la consistencia es muy importante. Es distinto a las plataformas. Buenísima, te lo llevé. ¡Vamos! Me lo llevé, ¿eh? ¿Qué te lo vas a hacer? ¡Ah, maldito! Es un malito. Nada, eso es un caramelito. ¡Es un caramelito, papi! ¿Qué está pasando, puh? Te voy a tirar al medio. Existe alguna streamer, alguna chica boricua que haga contenido. Que tú digas, mira, yo quiero hacer un videíto con esta chamaca. Tengo, tengo, tengo... Vale, tengo, vale. Tú tienes... ¡Hola, hola! Pero, pero... Pero, ¿para hacer videíto más nada o por conocerla? Para hacer video, para hacer video, tengo algo. Ok. Pero... Le hice un video. Ajá. Y es a mi cita, a mi cita. De hecho, ¿quién es? No la conozco. Oh, te la he contenido después de mi cambio. Oh, duro. Es tipo yo así parecido. Nice. Como mi yo, pero femenina. Ah, tú, yo femenina, ¡eh! ¡Eeah! Más nada, no conocerla. Hay alguien que me gustaría en eso. Pero no puedo decir no. Hay una chica streamer. ¿Es streamer? ¿Es streamer? Sí, es streamer. Que te gustaría conocer de... No, pero suma una pista, suma una pista. Ya que se imagine la gente. ¡Oh, wow! Juega Fortnite. No es tan famosa. Pero juega Fortnite, juega Warzone y juega Roleplay. Juega Fortnite, Warzone y Roleplay. No es tan famosa. Mmm... ¿Quién será, oye? No, no, confío. ¿Quién será? Tengo gente por tal lado aquí. Va a tener que huyir. ¡Eah! La radio tenía una preguntita. Cuéntame, cuéntame. ¿Y qué te inspiró o qué te dio para hacer el torneo que hiciste del Survival Outland? Hace muchos años se hizo un torneo con youtubers de Rubius. Para allá, como para el 2018. Y pues, hermano, siempre me gustó esa idea. Yo decía, como que, caramba, eso está bien cool. Este... Hacer algo así, pero en Puerto Rico. O sea, que se hiciera algo así en Puerto Rico. Es algo muy importante, ¿verdad? Para crecer la audiencia de Puerto Rico. Exacto. Estarnos a conocer también. Exacto, exacto. Y es como épico juntar creadores de contenido de Puerto Rico. Como que no solamente jueguen Fortnite, que jueguen en otras cosas. Este... Es como que un... Y al diablo te lo acabas de bajar. Me quedé callado porque si no grito. Chacho, papi. Te lo acabas de meter un headshot ahí. Pues sí, es como épico, mano. Es épico juntar tantos creadores. Y se nos dio, ¿verdad? Que... Y al diablo. Todas las comunidades de Puerto Rico relacionadas al gaming. Y en verdad fue cool, mano. Fue una experiencia que creo que a la mayoría le gustó. Y espero que se pueda repetir. Es un sueño, ¿verdad? Porque fue un sueño poder hacer eso, en verdad. No, es que... O sea, me da súper agradecido, ¿verdad? Por ser invitado a este gran evento. No, yo te voy a decir algo. Yo... De los primeros que pensé fue... Fue en ti. No, pero tú me apareciste... Tú me apareciste primero, yo creo que en YouTube. Por eso, en YouTube. Ah, en YouTube, perdón. En YouTube Shorts. Exacto. Yo creo que tú me apareciste en YouTube. Y yo dije, ah, mira, este chamaco es Boricua. Y me gustó tu contenido de la primera. Yo dije, ah, me gusta lo que estás haciendo. Empecé a seguirte. Y vi que estabas bien activo. Y yo dije, mano, este es de los buenos, de los que le va a meter. Y yo sé que de aquí en un futuro tú vas a volver para atrás. Vas a mirar esta entrevista, papi. Y vas a decir, ya, hasta dónde he llegado ya. Sí, sí, vas a crecer, hermano. Tengo 100 años más. ¿Cuánto tú tienes? 15 años más, nada. Yo pensaba que tenías más. No más de 20, obviamente, pero pensaba que tenías más. 15, diablo. Ah, pues tienes un montón de tiempo para hacer contenido todavía. ¿Algo que quieras decir antes de despedirte a la gente? Ay, pues, en verdad, pues, gracias por poner apoyo. ¿Verdad? Y pues, apoyen a Raiders que también está metiendo. Que pronto, ¿verdad? Estará con los grandes. Gracias. De buena calidad. Gracias, mano, gracias. Ay, caral. Claro, si tienes mejor calidad, muchas veces. Que son muy famosos. Tú tienes mejor calidad que ellos. Gracias, bro. Gracias. Y ya sabes, tu video tiene un video de Mario Kart tan durísimo. Gracias, gracias. ¿Verdad? Sígueme haciendo de esta. Y si quieren ti, ¿verdad? Como ya lo dije, me tiran por D&D y estarán rotitos. Duro, duro. Ya lo saben, Corillo. Aquí HX. Tú no tienes outro. Tú no tienes ningún outro. Ok, Corillo. Aquí River se despide. Así que los quiero mucho. Buenas noches. Adiós. 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 Adiós.